6 con 29. Fueron capturados tres delincuentes cuando se llevaban un mototaxi que habían robado en Carabahío. El vehículo sustraído estaba estacionado al frente de la vivienda del propietario. Cambiaron de modalidad, pero siguieron por el camino del delito. Estos tres jóvenes han sido intervenidos anteriormente por arrebatar celulares. Ahora, cayeron por robar un mototaxi que se encontraba estacionado frente a la casa de su propietario en Carabahío. Con ayuda de otro vehículo, lo remolcaron y lograron avanzar hasta ser sorprendidos en comas por el escuadrón de emergencia. Y en una distancia de 8 kilómetros ha sido remolcado este mototaxi encima del otro hasta el lugar de la intervención. Que coincidentemente es el domicilio o son los domicilios de los tres intervenidos. Al despertar, el agraviado se dirigió a la comisaría para recuperar su unidad, la cual recién compró hace pocas semanas. Es la segunda vez que me sucede lo mismo, porque hace cinco meses también me robaron una moto. Hasta yo he tenido de repente mala opinión de la policía, pero hoy me siento agradecido. Los tres detenidos fueron identificados como Jimmy Arana Obregón, Jefferson Corzo Calixto y Rodrigo Alamas Márquez. La moto ha estado afuera, estacionada, nadie la ha forcejeado, nadie la ha hecho nada, ha estado sin cadena, sin nada. Ha estado mejor dicho, como disculpando la palabra, floro. Nuevamente, esta banda pasó a disposición de la fiscalía, una a su colección. Gracias por ver el video.